La fiesta del almendro en flor es el anticipo de la llegada de la primavera. Hoy se celebra en Garrovillas de Alconétar. Allí está Maribel Lozano. Maribel, ¿qué actividades se están desarrollando? Bueno, pues una de las actividades principales ha sido la ruta del almendro en flor. A estas horas prácticamente han llegado todos los participantes en esa ruta. Han llegado aquí, al paraje del Gallito, donde terminaban. Han sido unos 5 kilómetros de poca dificultad y donde han participado personas de todas las ciudades. Que han disfrutado por el camino de ese paisaje donde se puede ver el almendro en flor. Y es que Extremadura puede disfrutar de esa floración temprana del almendro. Cuya flor brota con el sol del invierno. Pues esa ruta la han realizado a pie, en bicicleta, a caballo. Y para reponer fuerzas no puede faltar el plato típico de la zona. Como son las berzas con buche o también, por ejemplo, el escabeche. Y para endulzar el paladar, por supuesto, dulces como son las chicas, las floretas o la quesadilla. Y es que Agarro Villar ya no solamente se la conoce por tener una de las plazas más bellas del mundo, sino también por tener un paisaje espectacular donde se puede ver esa flor del almendro que ahora es la protagonista. Que la gente lo conozca y que esto vaya cada vez a más si es posible. Hay que promocionar esto, que la gente venga. Además es una ruta muy sencillita. Merece la pena pasar un día viendo este paisaje. Yo creo que debería nacer todo el mundo esta ruta porque es muy bonita y la verdad, las flores esto no lo tiene todos los lados. Y nos lo hemos pasado muy bien y que vengáis a Agarro Villar que es el pueblo más bonito de España.